¿Qué pasa cuando los androides forman parte del día a día de nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando los androides forman parte del día a día de las vidas? ¿Qué pasa cuando los androides forman parte del día a día de las vidas? ¿Qué pasa cuando los androides forman parte del día a día? ¿Qué pasa cuando los androides forman parte del día a día? ¿Qué pasa cuando los androides forman parte del día a día? ¿Qué pasa cuando los androides forman parte del día a día? ¿Qué pasa cuando los androides forman parte del día a día? ¿Qué pasa cuando los androides forman parte del día a día? Muchas gracias, Victoria. Estas fueron las impresiones de por qué Detroit Become Human fue uno de mis favoritos dentro del show. No se olviden, Detroit Become Human es exclusivo para PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Muchas gracias y estén pendientes del PlayStation Blog.